Esta es una devolución en la cual le van a hacer una creencia dentro de su caja de ahorro del 15% de devolución del IVA hasta el tope de 300 pesos para jubilados y pensionados que ganen hasta la mínima y beneficiarios de asignaciones universales, asignación por maternidad y aquellos que cobren prestaciones no contributivas. ¿En qué consiste esto? Bueno, se les va a devolver en el caso de los jubilados y los pensionados durante el primer mes de vigencia de esta ley, 150 pesos por cada una de las dos primeras compras luego a partir del segundo y tercer mes se les va a devolver dentro de las primeras cuatro compras 75 pesos y a partir del cuarto mes se les va a devolver con las primeras seis compras 50 pesos por cada una desde la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre del 2017. Los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales desde ahora podrán contar con la devolución del 15% de las compras que hagan con tarjeta de débito en los comercios minoristas. A través de esta ley todos los comercios minoristas, incluso los monotributistas, tienen la obligación de adaptar sus sistemas para poder recibir medios de pago electrónico. En el caso de los jubilados y los pensionados tienen que hacerlo con la tarjeta de débito con la cual cobran el beneficio de jubilación. ¿Esto es para la compra de cualquier elemento? Es para la compra de bienes muebles, o sea la compra en almacén que uno hace todos los bienes bienes muebles para comercios minoristas y ante consumidores finales. También habla la resolución, bueno, para los prestadores de servicios, locaciones de bienes muebles, pero básicamente es para la compra diaria minorista consumidor final. Esta es una ley que en cierta forma puede llegar a incomodar a los comercios minoristas porque los obliga a adecuar todos sus sistemas y adquirir la tecnología necesaria para realizar la cobra mediante esta modalidad. Pero para los jubilados y los pensionados es, a ver, los obliga a utilizar la tarjeta de débito que muchos a veces no desean hacerlo, pero los va a beneficiar al menos en que les va a reintegrar un poco de plata a fin de mes.